Vamos a empezar con la migración de un blog gratuito en Wordpress.com a un hosting usando Wordpress.org con el que tenemos todas las funcionalidades de Wordpress. Bien, aquí tengo un blog en Wordpress.com que queremos migrar y lo primero sería irnos a la parte izquierda, aquí en herramientas, exportar. Vale, aquí Wordpress.com nos da varias opciones, hay una transferencia guiada que te cobran, pero nosotros lo que queremos es exportar, que te crea un fichero XML con todo el contenido de tu blog, y luego posteriormente con ese fichero lo importaremos en nuestro Wordpress.org ya en un hosting externo, propio nuestro. Piñazo aquí en exportar. ¿Y qué quieres exportar? Pues en principio todo el contenido. Vale, todo el contenido. Le decimos descargar archivo de exportación. Tarde un poco y bueno, lo guardamos en nuestro ordenador, le decimos guardar. Y ya lo he hecho, al ser un archivo XML, que es solo texto, es muy rápido, y luego ya la parte de importación en el hosting nuevo con Wordpress.org es la que irá cogiendo toda la información e importándola al nuevo blog ya alojado con un nombre de dominio nuestro, con un hosting nuestro y con un Wordpress.org nuestro también. ¿De acuerdo? ¡Gracias!